Música Te quiero mucho y tú no me quieres, y no podemos vivir así Me marcho lejos de un rumbo fijo, a veces un día me olvido de ti Música Te quiero mucho y tú no me quieres, y no podemos vivir así Me marcho lejos de un rumbo fijo, a veces un día me olvido de ti Música ¿Por qué tú fuiste tan cruel? Te traicionaste mi corazón Ya no te quiero mi amor, si me pagaste con traición Música ¿Por qué tú fuiste tan cruel? Te traicionaste mi corazón Ya no te quiero mi amor, si me pagaste con traición Música 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 Te quiero así, te quiero así, y tú nunca me has querido Música 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 Música